El presidente del Consejo Coordinador Empresarial criticó el posible incremento y homologación del 16% del IVA en todo el país. Sin embargo, de darse la reforma fiscal que incluye este aumento, opinó que debe darse de manera gradual. Pronosticó que el sector inmobiliario no se vería afectado directamente y el grupo de desarrolladores no disminuiría. Sin embargo, los materiales de construcción se encarecerían afectando al cliente. En la Cámara, Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Guad.